La banda rola pa' que lo baile la banda, escuche nada más este ritmo, eh Híjole, que bonito se escucha el bajo del Betos Boys, escúchalo, siéntelo Señoras y señores, vamos a bailarlo, vamos a gozarlo, papá Viene, 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 ¡Cumbia! ¡Rivo! ¡Cumbia! ¡Efexón y Dero TV! ¡Ya no se acompaña! ¡Díselo! ¡Cero por cero, cero! ¡Malditos escuadrones! ¡Cachorros! ¡Nadie los puede tocar! ¡Danza loca, papá! ¡Ellos son los chupedones! ¡Cumbia! ¡Dale sabor! ¡Hoy nos acompañan las cámaras de Mimosita TV! ¡Las cámaras de video filmaciones Vaca! ¡Coyulita! ¡Efexón y Dero TV San Juanito de Xmanalco! ¡Ya ya! ¡Sabor! ¡Todo el escuadrón de Osa No Conta! ¡Ya presentes en el barrio del escuadrón! ¡Hacemos nuestros fracasos! ¡Y en los taches le metemos un plomazo! ¡Escuadrón de Osa No Conta! ¡San Jerónimo Coyula! ¡Y aquí es Simanalco! ¡Gripo Cuygui! ¡Espienso Yogi! ¡Skipper Miki Skari! ¡Para el Cabo y Eguazón! ¡Para son mis aires locos! ¡Al grito de guerra! ¡Ranza, raza! ¡Loca, loca, loca! ¡Vribano Cuy! ¡No se puede! ¡Todos los reformeros! ¡Ahí va! Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile Me viene de San Juanito, de aquí es Manalco Oye que sabor, oye que sabor, oye que sabor Vamos a bailar una música diferente del señor Estrella Papá Báilalo, mira Ahí la llevamos chiquillo Cazuelas, ahí la llevamos Paso a pasito papá, no tengo prisa hoy Para que nos vuelva a meter en sus cartelazos Sabroso Porque en San Pedrito Arrisco, el quinto barrio Ponselo para el rino, el caballo, la bichucho San Juanito, de aquí es Manalco Sonido de dos voces, el escuadonzote, raza locota Que tranza, el conejo, checo, ya Vámonos Ritmo Todo el San Juanito, de aquí es Manalco Son las raíces de la raza locota Escuadro, puro, barrio, suadonzote Dos lichagli, para más Para el casco, pobre Pachuco y el Pacheco, la ganancia, San Miguel, papazna Ya presentes hoy Chulo Perfume Musita TV Fílmano Musita Toda mi banda de ese Caogo San Lucas Catarrine Plus Cumbia Díselo Cumbia Cumbia Báilalo papá Sa, 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 sa Apaga las luces que ningún perro ladre Porque viene con el escuadrón con su nuevo desmadre Todos San Juanito, de aquí es Manalco Todo Fleto, Pich El gente de la Galanza San Miguel, papazna El Mirador Cochula Toda la maldita raza loca Para Leche, Cacho, Chego y Tomás Para el monstruo, lo que Danza locota ese Mira que bonita cumbia papá Todo el escuadrón Y que viva México Que viva la revolución Que viva Pancho Villa Pero que viva más el escuadrón Danza locas, Brooklyn o San Nueva York Rican Beach Toda mi gente de la Church Avenue El Muñeco El Spooky Papa Esa noche para Zombie El Sobrino Para el Spader Para el Nene Lindo El Morro Para el Diablo Sergio El Scrappy El Mocro Caga El Kimmichis Winnie El Peñado Chino Milagroso Richard Vázquez Richard Vázquez Para el Chuy el Grande Casper del Perico El Morro Ay Fada Blanca Es el Lobo y el Tremendo Kimi Noyer López Y el Payaso Los Ticosos Toda mi gente de San Juanito Tiene que expandar con papá Ya llegó un sonido famoso El más poderoso Ya nos acompaña Jaime Guzmán Yeah Para los que decían Que no iba a venir Cha Nunca le ha quedado mal Al Betos Boy Díselo Sabor Porque en mi cabeza Hay una gorra En mi cuello Un dos año Siempre representaría Siempre representaría Todo mi barrio Escuadrón Y la Zaloconda Cachorros Bailador Todo el Escuadrón Soterraza Loconda Virgencita de Guadalupe Tú que estás en las alturas Cuídame a todos A todos mis carnal Por sus locunas Bendíceme Cuídame a todo el barrio Libranos de todo Malamén Escuadrón Esraza Loca San Juanito De aquí es Manalco Para el Chivo El Cacho El Babas El Esmaide Y el Repente Felipe Y el Perico Pibi Leches El Soldado Chu y el Rumi Para el Luque Y el Conejo El Chaco El Bos El Camazo Para el Chaco Y Tuki El Pepito Y el Cerroche Un Japonés El Martínez Suárez Y el Travieso Para Chegio Tímido Para López Y el Chaco Nene Para el Chaco El Pelito El Peluso El Peluso El Regenzo El Payaso Y el Chaco Y el Chaco Y el Chaco Y el Chaco Checo de por vida Escuadronzotes Yeah Sabroso papá Un saludo para mi gente Desde Santa Catarina Tepatapa Todos los locos 16 Toda mi raza locota Hoy nos acompaña Oye San Jodita Zadeo Tal vez Montemere No merecemos su perdón Tampoco tus bendiciones Por haber cometido Muchos errores Lo único que te pedimos Es que nos dejes llegar Convieran nuestros cantones Locotes 16 barrios de los escuadrones Chabón Chabón Grimpo Pollo Wiki Miki Yongi El Skipper El Travieso El Güero El Maniaco El Guasón El Cabo Para el Johnny Gale Y Frankie La Famosa Mayra Difuntos TV Se va 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 Se va